...sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Guía Astrológica, una producción nacional independiente de Rocorremo, certificado número 9881, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, RCR le invita a descubrir la influencia de los astros en nuestra vida cotidiana. Comienza Guía Astrológica. Muy buenas tardes, bienvenido a su programa Guía Astrológica. Estamos bajo la dirección de Jaime Nestares, en la Gerencia de Información, Javier Pereira Díaz, en la Gerencia de Producción, Claudia Campero, y hoy en la Sala de Operaciones nos acompaña Reymir Díaz, quien tiene el gran placer de estar con ustedes, Catherine Ropero, Astrodina, y conmigo, Roberto Gutiérrez. Bienvenidos, invitados a este maravilloso programa de Astrología, el programa número uno de... de... el programa número uno de Astrología en Venezuela. Ok. Ya veré. Una seña aquí, me descuadraron la cosa. Bien. Ya veré. Encantado de estar aquí, y bueno, con mucha información astrológica en el día de hoy. ¿Es correcto, Astrodina? Es correcto, Astro Boy. Chévere. Bueno, entonces, este... vamos a ver cómo va todo. Vamos a empezar con... Vamos a... nuestra información sobre el... ¿Cómo se llama? Sobre las lunas. Las lunas, las lunas. De todas maneras, para ustedes... Estamos en Mercurio Retrógrado. Cualquier cosa rara, se le echamos la culpa a Mercurio Retrógrado. Si sale algo malo, si decimos algo al revés, la culpa de Mercurio Retrógrado no es a nosotros. No es culpa nuestra. No es culpa nuestra, es culpa de Mercurio Retrógrado. ¿Ok? Siempre hay que buscar un culpable, ¿no? Siempre. Eso es lo que nos enseñaron desde chiquitos. Exactamente. A buscar culpable. A buscar al culpable. Bien. Sí, señor. Entonces, sí, hoy vamos a hablar de lo que son las lunas. También vamos a hablar un poco de cómo afecta... O cómo nos influye la entrada del Sol en Géminis, que fue recién la semana pasada. Y, bueno, vamos a seguir conversando de otros temas interesantes, ¿no? Si ustedes se quieren comunicar con nosotros, pueden utilizar arroba astrodina, el de Roberto arroba, Roberto astroboy. Sí, señor. Si utilizan la manjería de texto, el dilo, recuerden que eso tiene un costo de un Bolívar Fuertes más básico, más IVA. Bien, entonces, vamos a empezar con las lunas. Este fin de semana, estamos el fin de semana del 23 y 24, sábado 23 y domingo 24, está la luna en el signo de Leo. Entonces, vamos a vivir las emociones de una manera dramática. Sí, normalmente cuando la luna está en el signo de Leo, estamos más dramáticos. Yo estoy dramático. Sí, exactamente. Además que mi luna está en Leo, me está empezando el mes, y eso no está muy bueno que digamos. Pero, normalmente, la luna en Leo es bueno para asistir al teatro. Sí. Para entonces, todas las personas que tengan algún tipo de trabajo que tengan que ver con creatividad, es muy bueno. Funciona muy bien todo lo que es la parte de la creatividad. Si usted es un artista, un pintor, un escultor, un actor, hoy es el momento. Exactamente. Si tu trabajo tiene que ver, si eres una costurera, si eres una persona que trabaja, bueno, cualquier tema creativo, hoy y mañana es bueno para dedicarse a eso, ¿ok? Entonces, también nos podemos poner un poco dramáticos, ¿verdad? Exagerados. Exagerados. En el tema de las emociones. Y también es bueno, con la luna en Leo, hacernos cambios de look. ¿Qué te parece? Sí, todo lo referente a lo que es la belleza, el mostrarse, el vestirse llamativo. Fíjate que los dos nos pusimos camisas amarillas. Amarillas de Leo. Amarillas de Leo. Estamos brillando, transmitiéndole la luz, la luz a todo lo que nos ven, esa luz amarilla, brillante, luna en Leo. Entonces, pues sí, realmente a veces uno elide los colores, de repente está la luna en Scorpio y me quedo vestida en negro. De repente está la luna en Leo y me quedo vestida en amarillo, un color que resalte y que se vea de lejos. Eso ocurre, ¿oíste? Eso ocurre también. Y entonces, la luna en Leo, bueno, para todas esas cosas. Hablando de look, los que ven por la cámara van a ver a Astrodina con el cabello negro. El cabello negro. Se cambió el look. Bueno, no es negro, es marrón, pero... No, eso es negro, chica, por favor. Pero se ve oscuro. No, no, eso es negro. Eso no es negro. Eso es negro. Que no. Que sí, es negro. Ya. Listo, luna en Leo. Bueno, este... Y entonces, bueno, eso. Sí, por aquí escribieron ya en la mensajería de texto que te escuchas pero no te ves y hay una cámara que... Hay un saboteo de aquí de alguien. Claro, aquí... Esto fue un saboteo que hizo Astrodina. Solamente para verme yo. Astrodina hizo un saboteo y yo que tengo la luna en Leo no me puedo ver. Él no se puede ver. Lo cual me tiene grave. Lo tiene de mal genio. Vamos a hablar con el operador para que nos cambie para la otra cámara. Sí. Porque es todo para ti. Todo para mí. Puede ser. Todo para mí. Tremendo close-up ahí que te están haciendo. Estás en esa cámara, en la del medio. Ah, estoy aquí ya. Estás ahí enfrente. Ya me vi. Ahí está. Listo. Entonces, bueno, ese es el tema, ¿no? Entonces, tenemos esa luna en Leo y esa luna en Leo en este momento se la está disfrutando Katherine Astrodina, que tiene la cámara para ella solita. Exacto. Ok. Pienso que no tengo la luna en Leo. Bueno, entonces, el día lunes, el día martes y el día miércoles hasta las 5 de la tarde vamos a tener la luna en el signo de Virgo. Sí. La luna en el signo de Virgo nos pone más detallistas, más meticulosos, más perfeccionistas. O sea, este, dicen, bueno, lo que yo digo muchas veces es eso, para limpiar, para acomodar. Usted como es un día de trabajo el lunes, los que trabajan el lunes, entonces para acomodar, usted acomoda el escritorio, acomoda la casa, limpia. Porque, o sea, fíjate, no es que uno, si tú limpias ese día te va a quedar mejor. Claro. Si quieres no limpia nada, ¿verdad? Sí. Pero si limpias te va a quedar mejor, lo vas a acomodar mejor, te van a dar más ganas. La idea es utilizar la energía de la luna a nuestro favor. Claro. No es obligatorio tampoco, usted no quiere, usted no limpie nada. Sí, pero es muy bueno para organizarte. Por ejemplo, si estás en tu escritorio y está lleno de papeles, de repente ver cuáles esos papeles realmente son útiles para ti. Los que no sean útiles puedes deshacerte de eso, quizás acomodar un poco todo lo que son tus archivos. Entonces es muy bueno para eso. Estamos muy meticulosos, detallistas, pero también a veces nos vamos a hacer la parte crítica. Entonces vamos a estar muy criticones, muy exigentes con nosotros mismos y con los demás. Entonces eso es lo malo de la luna en Virgo, que entonces todos los pequeños detalles nos vamos a fijar. Entonces hacerse tratamientos médicos con la luna en Virgo es bueno. Es muy bueno. Operaciones, ir para los odontólogos, masajitos, queda chévere eso ahí con esa luna en Virgo, porque esa luna tiene que ver con la parte de la sanación, entonces es muy bueno, ¿no? Sí. Y tiene que ver con esa meticulosidad y ese detalle, ¿no? Sí, señor. Luego el jueves y el viernes, el jueves y el viernes, a las 5 del miércoles, pero vamos realmente jueves y viernes, va a estar la luna en el signo de Libra. Libra está relacionado con todo lo que es el equilibrio, ¿verdad? Sí. Este, no, todo lo que es el... El buen gusto. El buen gusto, Libra. No queremos pelear, queremos reconciliarnos. Sí, es bueno para eso. Queremos pactar, llegar a acuerdos. Entonces, eso es muy bueno. Muchas veces también con una luna en Libra, pedir matrimonio para el que se quiera casar, entonces, bueno, eso también es una luna interesante para eso, ¿no? O sea, que yo te puedo pedir matrimonio, ¿cuándo? El viernes. El viernes te pido matrimonio, ¿te parece? Sí. Te puedes ir a una cena romántica, a un sitio bonito y elegante, porque está con la luna en Libra y se lleva un anillito ahí bonito y hace su petición. Bueno, yo los días vi una película que el tipo le metió el anillo dentro de la comida y la mujer le dio, se partió un diente. Bueno, para evitar eso es mejor como que con su cajita. ¿Arrodillado o parado? No, como, no, yo creo que ese arrodillado es más de película. Sí, ese es película. Y es una costumbre que no es nuestra, pero de repente así, bien romántico, pues, bueno. Bien romántico. Te lo meto dentro de un canelón, te comes el canelón y te sale el anillo. No, casi que te compro un sándwich de mortadela y te lo pongo ahí, casi, ¿no? No, es ordinario. Ah. Es ordinario y con la luna en Libra yo no creo que uno vaya hasta con el sándwich de mortadela. Entonces, con la luna en Libra es interesante. Si usted está peleado, tiene un problema con alguien, usted quiere como disculparse y quiere que las cosas se calmen y se tranquilicen, con la luna en Libra es excelente. Si usted tiene un tema de juicio, un tema de un juicio ahí, entonces usted va para allá, para el tribunal, entonces con esa luna en Libra de repente usted puede llegar a un acuerdo y se resuelve el problema. Bien, entonces vuelvo y le repito, es utilizar la energía de la luna en esos días para... Reconciliarse. Para utilizarla a nuestro favor. En este caso, con la luna en Libra, reconciliación. Igualito, como eso está regido por Venus y Venus tiene que ver con todo lo que es la parte de la belleza, pues también hacerse algún tipo de cambio de look, hacerse alguna... También si tú trabajas en la parte artística, te va a ir muy bien, ¿no? Correcto. Y bueno, pasarla rico. Entonces usted se va a un hotel rico, está en el hotel ahí rico, te meten en un jacuzzi ahí que hay dentro del hotel y ahí le das el anillo a tu pareja. Ah, bueno, a veces también es otra. Esa es otra. Claro. Esa es otra. Bueno, aquí, mira, ideas para casarse ahí. Uf. Bueno. Y yo que tengo mi creatividad ahí ruda. Y luego, este, el sábado y el domingo está la luna en el signo de escorpio. Entonces, bueno, fin de semana intenso. ¿Cómo lo ves tú? O sea, eso es un fin de semana para la entrega de las pasiones totales. Es decir, usted el viernes pide su matrimonio y el sábado y el domingo va a hacer la tarea. ¿Ok? Ok. Entonces, ahí está ahí, este, fogosamente entregado a su pareja. Eso es a partir de las cinco de la mañana. Entonces, la luna en escorpio es una luna intensa. Sí. Normalmente, todo lo que tiene que ver. Nosotros recomendamos, bueno, primero, no operarse. Claro, como es fin de semana, no creo que te vayas a operar en sábado y el domingo. ¿Verdad? Claro. Pero, este, hay que estar pendiente, ¿no? Sí. Eh, también, eh, que te iba a comentar, este. Bueno, por aquí me escriben. La luna en escorpio es, para el sexo es muy buena. Por aquí me escribe Hermes Loaiza, me saluda, también Sensijo José, que también me escribió por aquí, lo saludamos. Tenemos, si ustedes nos quieren ponerse en contacto con nosotros, a mí me pueden escribir por arroba astrodina, a Roberto por arroba roberto astroboy. Y si lo hacen a través de la mensajería de texto de la emisora, este, es por el 3, 4, 5, 6, y ese, ese mensajito va a tener un costo de un bolívar fuerte más básico, más IVA. Bien. Entonces, bueno, vamos a recapitular. Sí, la luna en escorpio es bastante, no, no, no se va a los extremos también. Siempre indicamos que tienen que evitarse las confrontaciones. Sí. Porque las peleas a veces. Sí, las peleas pueden ser complicadas. Digamos que escorpio maneja los temas de poder. Entonces, quizás con una luna en escorpio, vamos a querer cada quien tener su otra parte de poder. Nos ponemos celosos, nos ponemos posesivos. Muchas veces también podemos estar sopechando con alguien. Si te peleas, puede haber venganza. Sí. Este, peleas con lunas en escorpio pueden llegar a cosas complicadas. Bueno, tú que eres bastante observador, has visto que siempre hay récords de asesinatos y cuestiones de estas cuando la luna está en el signo de escorpio, ¿no? Eso es correcto. No los queremos asustar, es sencillamente para que ustedes conozcan, sepan. No, simplemente que sepan, ¿no? No se peleen, que se tranquilito. Y eviten cualquier tipo de confrontaciones que, este, evitar, pues, cualquier tipo de problemitas por ellos. Mira, tenemos por aquí Nancy Valderrama. Ajá, Nancy. Después tenemos a José Vladimir Vitale. Un gran saludo a todos ellos. Ojalá que ambos tengan pantalones negros. Yo tengo pantalones negros. Ah, yo no tengo pantalones negros. Este, este, Ireri Calderón saludando como cada sábado, atendiendo su excelente programa. Graciela Parisi. Pregúntale a Katherine dónde consiguió mortadela. Sí, vale. No, esa la va a conseguir, esa la va a conseguir, Roberto. Mortadela hay en todos los lados. Yo hubo... En tu panadería. Ahorita en la panadería había mortadela. Sí, sí, sí. Eso se consigue. Sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Entonces, este, tenemos a... A ver, a ver, a... Bueno, tenemos a Francisco Laguna. Francisco Laguna tiene en su Facebook la foto de la novia arriba. Bien grande, bien bonita. Sí. Dice que ya me puedo ver, ya que me estoy viendo. Qué bueno. Ah, bueno. Sí. José Vladimir Vitale también. Y Silvia Elena dice que te queda muy bien el cabello, que está bonita. Ay, gracias, gracias. Ajá. Y Nancy dice que los dos somos lindos, pero en especial Roberto. ¿Viste? Bueno, cada quien tiene sus fans. Ajá. Así es. No, no, mentira. Eso es un... Yo me lo lancé yo mismo. Pero, bueno, mucha gente escribiéndonos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué chévere. Por aquí, por la mensajería de texto, María Isturis. Este, bueno, hace unas preguntas ahí. Vamos a ver si se las contestamos ahora. Malvin Reyes. Por aquí alguien escribió. Ana Dos Santos. Roberto, es color chocolate. O sea, por favor. Por favor, si te estoy viendo yo en la pantalla, ahí es negro. Uno de una chocolate, ¿qué pasa? Y por aquí también nos saludan de Fernando Sánchez de Piedra Azul, de Baruta. Rosario Ríos, que también nos está, nos da, nos da, nos manda éxitos y pregunta por un nuevo empleo. Pero, bueno, así, a simple vista, es complicado hablar de esas cosas, ¿no? Bueno, saludo a los colegas cómicos. Por supuesto. A todas las personas que nos oyen, a Rocor Remo, a Ariana Flores. Ariana Flores, sí, por supuesto, siempre. Todos los invitados que invitamos, valga la redundancia. Eso es culpa de mi colegio de retrogrado. Que invitan y astrológica. Ok. Sí, a todos los fans, a todas las personas que nos escriben, de verdad, muy contentos. Aquí está Mirna. Mirna. Ay, Mirna. Ambos de amarillo con la luna en Leo. Así es. Sí, señor. Sí. Y bueno, eso es. Y cinco lunes de acuerdo, además. Sí. Es el tema en cuanto a, en cuanto a. A las lunas. Entonces, vamos a recapitular. Recapítelo, recapitúlelo. Ok. Fin de semana 23 y 24 de mayo tenemos la luna en Leo, la cual estará todo este fin de semana. Luego, lunes, martes y miércoles hasta las 5 y 11 de la tarde, la luna en el signo de Virgo. Luego, miércoles desde las 5 y 11 de la tarde, jueves y viernes, la luna en el signo de Libra. Y finalizamos, sábado y domingo, con la poderosa luna del signo de Escorpio. Entonces, eso es, digamos, lo que tenemos con respecto a la luna. Mira, yo quiero saludar a una fan. La fan me va a disculpar porque no me acuerdo del nombre. Ok. Pero yo estoy en el curso los miércoles y se sienta al lado mío. Ok. Entonces, estoy tratando de buscarle el nombre. Y la verdad que se me pasó, me disculpa, pero lo importante es el saludo. Claro. Ella sabe quién es. Bueno, eso es lo importante. Y nos oye siempre. Es fan, se declaró fan en público, además. Concha, de ser valioso. Sí, sí, públicamente. Cosa que le agradezco muchísimo. Y yo, pues, definitivamente, bueno, le doy su saludo. ¿Ves? Porque dice que tiene como 25 años yéndonos aquí. Ah, guau, imagínate. No, no, mentira. Pero sí es fan, es fan del programa y le gusta mucho. Qué bueno. Entonces, chévere, de verdad que saludos, abrazos y nos vemos el miércoles. Así es. Sí, señor. ¿Qué más teníamos hoy por aquí? Bueno, además hay otros movimientos que tenemos por aquí. El sol entró en el signo de Géminis. Oye, mira, espérate que me escribieron algo por aquí interesante, pero yo no lo sabía. Yo creo que tú tampoco. Reina Isabela, que me escribe por Astrodina, me dice, hoy es el día del primer beso. Se creó en Venezuela y se celebra en otros países. Ajá, me entero. Me entero. Bueno, está bien. Bueno, entonces. Ya vamos a celebrar después del programa, nos vamos a dar un beso. Felicidades a todos los que se acuerden de su primer beso, entonces. Ajá. Ahora yo te voy a dar un beso para que nos vean en la cámara. Oíste, para que nos vean los escucha. El sol entró en el signo de Géminis. Sí. El jueves, el jueves, ya estamos con la energía geminiana dándole fuertemente. Feliz cumpleaños a todos los geminianos, feliz inicio del ciclo a todos los geminianos. Sí. Que están empezando un nuevo año y bueno, entonces la energía que tenemos es esa energía geminiana de hablar, de conversar, de estudiar, pero también de poco profundizar, ¿verdad? Muchas veces Géminis es de, Géminis es de. Géminis es curioso, Géminis le gusta saber de todo un poquito, pues, pero quizás profundizar a veces porque se aburren. Sí. Son personas muy ágil mentalmente, son muy inteligentes, pero quizás profundizar en los temas tiene que tenerle mucho gusto, o sea, tiene que sentir pasión por ese tema como para que pueda profundizar, porque les cuesta eso de. Yo, fíjense ustedes, Géminis es un signo mutable. Sí. Entonces, el ser mutable quiere decir que se adapta a las situaciones, entonces como se adapta a las situaciones y es mutable el signo, entonces es problemático, porque entonces ya por ser de aire ya se adapta y entonces además es mutable el individuo este, entonces quiere decir que esa mutabilidad se adapta a cualquier cosa. Yo explico el Géminis, porque si hay muchos Géminis escuchándonos, o si usted tiene un Geminiano por ahí cerca, obviamente vamos a hablar del signo puro como tal, como es la parte Géminis mutable. Tu sabes que Géminis, claro, se conecta con la situación del momento, entonces por lo menos a un Géminis tú le dices, a un Géminis tú le dices, tú le dices, y lo mandas al supermercado, ¿no? Entonces tú lo mandas al supermercado y le dices, bueno, Géminis, tú le dices, vayame a comprar X cosas al supermercado. El Géminis no sale al supermercado y en el camino se encuentra un amigo. Conchale, ¿cómo estás tú? Y no sé cuánto. Y empieza a hablar con el amigo. Y entonces el amigo le dice, no, tú sabes que yo estoy yendo para no sé dónde. Vámonos. Y el Géminiano va y se pega. Y se va con el amigo, porque se mutabiliza. Claro. Después llegan allá, no, que vamos a comer, que no sé cuánto. Se queda. Que vamos a jugar, se queda también. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que cuando venimos a ver, el Géminiano llega en la noche a la casa y sin haber comprado lo que iba a comprar. Esa es la parte Géminiana de conectarse con las demás cosas. Hay otro tema con los Géminianos, que de paso, los Géminianos cuando yo he hecho el cuento se ríen. De Géminiano limpiando. ¿Tú conoces el cuento del Géminiano limpiando? Oye, ese no me lo sé. Sí, bueno, el Géminiano está limpiando, por ejemplo, está aquí limpiando la mesa, ¿no? Suena el teléfono, va donde está el teléfono, habla, habla bastante, porque al Géminiano le gusta mucho hablar. Se trata mucho hablando. Entonces, después el Géminiano llega, ¿verdad? Y se pone a limpiar donde el teléfono, ¿verdad? Después se acuerda algo de la cocina. Entonces va a la cocina y se pone a limpiar la cocina. Después se acuerda en el cuarto y empieza a limpiar el cuarto. Total que el Géminiano ha estado limpiando todo el día y no ha terminado de limpiar nada. No ha terminado de limpiar nada. Todo está medio limpio. Porque tiene esa cuestión de arrancar las cosas y dejarlas por la mitad, porque arranca en otro lado con otra cosa. Es disperso, es disperso. Esa dispersión Géminiana es importante que la sepan y la manejen y sepan. Si usted tiene un Géminiano al lado, es estresante eso. Es estresante el que no es Géminiano no entiende eso. Como una persona puede cambiar de una forma para otra así, pero eso es típico Géminiano, típico Géminiano, la mutabilidad de Gémini. Claro, eso no los ayuda mucho. Yo por lo menos cuando tengo un curso, yo digo que es raro que el Géminiano lo termine. Cuando es Géminiano, a la mitad del curso se van. Bueno, ¿y los arianos también? Bueno, pero estamos, sí, claro, también, pero Gémini, esa situación de Gémini de que es largo, tiene que ser rápido. Sí. Y además que tú tienes que ponerle para que un Géminiano se quede en clase, primero también tienes que ser como un poquito chistoso. O sea, no que la clase sea como muy, vamos a decir, muy lineal, ¿no? Sino que tú tienes que echar, digamos, echar un chistecito, contar una anécdota, porque ellos, digamos que así es como se enganchan. Si es un profesor que solamente se dedica a dar lo suyo, sin compartir eso, ya el Géminiano ahí quizás no tiene como mucha empatía, ¿no? El Géminiano necesita conectarse con el cuento, necesita conectarse con la anécdota, ¿no? El Géminiano, el Géminiano es muy, el Géminiano es un signo que es muy inteligente, que es el más inteligente del, fíjate, Gémini es el signo más inteligente del Zodíaco, después del glorioso signo de Acuario, que es mi signo. Es muy inteligente, pero muy disperso, igual que Acuario. Claro. Cuando tú ves una mezcla de un Géminiano con un Capricornio, por ejemplo, supuestamente un Géminiano con ascendente Capricornio. Muy estudiante. Que es muy inteligente y Capricornio que es responsable. Claro. Son individuos de 19 y 20, olvídate. Sí, sí. Son excelentes estudiantes. Entonces, yo tengo un sobrino que ha sido número uno, habla en varios idiomas, siempre en sus estudios, excelente estudiante, ha sacado la carrera en un año menos de lo que lo saca todo el mundo. Es Géminiano, pero normalmente Géminiano a veces deja las cosas por la mitad, le cuesta concentrarse, le cuesta concretar. Tú te encuentras a veces Géminiano que tienen, se están leyendo cuatro libros a la vez, pero no los terminan. Claro. Muchas veces ocurre eso. Sí. Puede ser que alguno que está oyendo sí los termine, pero acuérdense a los que nos están oyendo que estamos hablando del signo de Géminis puro como tal. Sí. Estamos hablando del signo de Géminis puro. Somos una mezcla de signos. Entonces, siempre ocurre eso con Géminis, ¿no? Obviamente a Géminis le gusta mucho leer, estudiar, curso, curso de lo que sea. Los Géminianos están metidos en curso de lo que sea. Sí. Curso, le gusta hacer curso, le gusta aprender. Pero vuelvo y te repito, poco profundizar. Sí. Por eso es que allí nos vamos a encontrar también las personas que definitivamente tienen que trabajar en cosas que tienen que ver con público, el conversar, el estar en contacto, estar encerrados en una oficina para ellos es complicado, son inquietos. Entonces, necesitan como estarse moviendo, el estar conversando con otras personas. Entonces, allí nos vamos a conseguir los grandes vendedores, por ejemplo. Claro. Ok. Este, nos vamos a conseguir también con personas que pueden tener empresas de transporte. Sí. Que pueden manejar taxis, por ejemplo. Sí, yo tengo, por ejemplo, conozco a un Géminiano que trabajó mucho tiempo en el metro. Esa es una compañía de comunicaciones. Sí. Tenemos nuestra amiga Géminiana que trabajó mucho tiempo en Cantebé. Sí. Siempre en temas de telecomunicaciones. Sí. En estos días le hice una carta a una alumna que estuvo trabajando también en Cantebé, en Móvilnet, creo en Móvilnet. Entonces, siempre el tema de las comunicaciones a Gémini le va muy bien. Sí. Entonces, escriben bien, tienen habilidad de palabras, tienen labia, convencen. Es, 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 es Geminiana y es vendedora, pues. Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, aquí está Gilda Osto también que nos está saludando. Bueno, muchos saludos. Este, una Ariana escuchándolo. Uh-huh. Por aquí hay alguien que nos escribe por la mensajería. Dicen así el 23 días del 54 a las 3 de la tarde, ¿cuál es mi ascendente? Eh, mira, tu ascendente, eh, para mí eres Pisces, en, en tu ascendente, tú eres Scorpio, ascendente Pisces, y ella dice Amonso Agitario, mismo año, excelente programa, soy fan, entonces, bueno, muchas gracias por, por lo de fan, y bueno, tu ascendente así sacado, eh, manualmente a las 3 de la tarde, ¿no? Eh, si no, ascendente Pisces. Sí. Ah, por aquí tenemos a la María Gómez, Zenaida Alvarado, Chiquito Alvarado, este, bueno, mucha gente conectada. Ah, por aquí está Blanca de León, ¿oíste? Ah, sí, oye. Por lo menos puso me gusta, no sé si nos está oyendo. Muchas veces si le ponen me gusta porque están ahí metidas Blanca. Si nos está oyendo, eh, chévere, este, contento de que nos esté escuchando. Sí. Ok, Elena Gómez también nos está escuchando. Silvia Elena Salazar, siempre consecuente con el programa. Mucha gente escuchándonos. Sí, por aquí José Orlando Méndez, indicando que está escuchando el programa. Francie Cheín, hola, excelente programa, nací el 9-4 del 57. 9-4 es, mmm, es, ¿qué? Se me olvida. 9 de abril. Abril. 9 de abril del 57. Eh, ¿quién más por aquí? Vamos a ver por la mensajería de texto, a ver, ¿quién nos escribe por aquí por la mensajería de texto? A ver, a ver, esto está como lento. Bueno, Mercurio Retrógrado. Sí. Mercurio Retrógrado se pone todo lento. Pero, igualito, aunque esté Mercurio Retrógrado, nosotros, pues, aquí, tranquilamente. Sí, señor. Ajá. Sí. Aquí me dicen. Ajá. Aquí me dicen que tengo una voz ronca y seductora. Caramba. Ajá, te lo digo porque hoy tienes una necesidad de admiración. Ajá, 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 ajá. Esa persona te conoce. Eso es correcto. Esa es Elsie, esa es Elsie. Esa es Elsie que es gran amiga. Gracias, Elsie. Me levantaste el ánimo. Ajá, 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 ajá. A veces hace falta. Que te levanten el ánimo. Pues, sí. Sí, señor. Entonces, bueno, un poco, la idea es que, bueno, cuando entre un signo, la idea es conversarle sobre ese signo. Es hablarle sobre ese signo, que ustedes entiendan cómo se comporta ese signo y cuál es la idea del signo. ¿verdad? y cómo funciona otra cosa interesante vamos a empezar para las personas que están interesadas vamos a empezar un curso de astrología en las tardes, los días miércoles el 3 de julio eso es para finales de julio ah, para finales de julio julio, para finales el 22 de julio habíamos dicho el 22 de julio, lo estamos avisando desde ahorita si usted está ya interesado usted llame, aparte del grupo de una vez, porque acuérdense que esos son grupos pequeños, si usted está interesado nosotros le damos la cuenta, usted deposita ahí y ya tiene su grupo apartado o sea que lo estamos diciendo con suficiente tiempo de antelación para que ustedes puedan entonces este, ¿cómo se llama? para que ya aparten su grupo de una vez porque los cursos pues son la gente los busca mucho, ¿verdad? la gente quiere tener sus cursos y quieren participar en los cursos y claro, no arrancamos no tenemos capacidad para arrancar todos los cursos que quisiéramos, ¿no? ni el tiempo tampoco para editar todos los cursos que quisiéramos entonces tenemos una alimentación tenemos una alimentación de tiempo y espacio que no nos deja que hagamos pero hacemos lo más que podemos, ¿verdad? claro, sí yo doy clases los lunes, los martes, los miércoles los jueves, los viernes y los sábados nada más sí, más o menos en cambio Caterin también entonces bueno, esa es la idea, ¿ok? este, vamos a saludar también a todos los amigos de la respetable logia generalísimo Sebastián Francisco de Miranda número 28 también como que parece un rosario ese es el nombre respetable logia generalísimo Sebastián Francisco de Miranda número 28 ¿qué te parece? entonces también a los queridos hermanos que están por allá queridos hermanos que nos están escuchando a todos pues les vamos a desear bueno, mandándoles los saludos que están todos en contacto con nosotros ok vamos ¿cómo va a afectar este esta entrada de Géminis a los signos? sí, vamos a ir hablando de eso pero me permite un momentico como no, dele, dele por ahí para contestar algunas cositas por aquí de las personas que nos han escrito por que han sido tan amables de escribirnos por la mensajería de texto del programa de la emisora por aquí nos escriben buenas tardes preciados astrólogos por favor podrían decirme si el lunes 25 es un buen día para operación de catarata sí, el 25 la luna está en el signo de Virgo o sea que es excelente para tu operación de catarata ve con confianza que todo va a salir perfecto recuperación excelente luego también por aquí nos habla mi ascendente nací el 31 1 del 68 a las 12 del mediodía si nació a las 12 del mediodía y es acuario estaríamos hablando acuario 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 pisi acuario aries sí entonces este el ascendente estaría en aries sí luego tendríamos aquí este es para Luis Monagas que nos preguntó luego soy del 22 me imagino que es 22 11 porque me puso dos L pero me imagino que es 11 del 43 dígame sobre mi signo 22 ya vamos a hablar ese es Sagitario Sagitario bueno Sagitario Saturno Saturno le está tocando ahí a los Sagitarianos ya se está saliendo está lleno ese Scorpio pero Saturno Saturno los Sagitarianos pueden tener problemas de dolores de de huesos problemas de salud eh algunos achaques por ahí niveles de salud algún problema laboral porque Saturno los está tocando ahorita en su signo claro y no solamente a Sagitario sino a Sagitario Gemini a Pisces y a Virgo ok eso también es importante acuérdense que Mercurio está retrógrado hay que estar pendiente con el tema de con el tema de todo lo que es la comunicación la comunicación pendiente sí señor luego tenemos por aquí este aquí tenemos a Taeli Añasco que nos está escuchando desde Guatire Rosalia Arriba Arianna ascendente Leo debería que ver si es de sangre de tipo O entonces cuando es mucha fuego son de sangre de tipo O entonces cuando es una Arianna con Leo puede ser O cuando tú ves mucha fuego en una carta normalmente las personas en una en un hay que ver toda la carta completa pero cuando hay mucho tema de fuego si no es fuego ascendente de fuego y de repente los elementos predominantes son fuego que sean fuego son de tipo de sangre O eso mucha gente no lo sabe y si tienes mucha agua es el tipo A ok interesante eso interesante sí eso es un estudio que hicimos una vez bueno Rosalia Arriba dice que va a viajar en junio no nos dice la fecha este que ella quiere saber cómo le afecta el Mercurio retrógrado fíjate Rosalia generalmente cuando Mercurio está retrógrado hace que todo lo que tenga que ver con tráficos y con viajes se atracciona un poquito sin embargo si tu viaje es después del 11 de junio no te va a afectar Mercurio retrógrado si tu viaje es antes del 11 de junio te puede afectar pero eso quiere decir por ejemplo yo te recomendaría que te vayas con muchísimas horas de antelación para tu vuelo o sea si tú generalmente no sé te vas 4 horas antes pues vete 6 horas antes te llevas un buen libro te pones a leer y así evitas algún tipo de problema si hay atraso en el avión tienes ahí tu librito te pones a leer relajada puede haber un poquito de atraso eso sí o que se montó un avión y iba por otro lado cóchale no 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 eso es difícil bueno de todas maneras de todas maneras bueno tienes que estar pendiente no sea que cambien la puerta de embarque exactamente todo ese tipo de cosas porque es un tema de comunicación pues definitivamente que sí uno se ríe pero más de uno le va a haber pasado con el Mercurio Retrógrado y es la puerta 21 por ejemplo en estos días mucha gente me ha bueno siempre tenemos el feedback nosotros tenemos la suerte bueno de como somos astrólogos pues y damos clases tenemos un feedback bien importante de lo que es el Mercurio Retrógrado como le ha afectado el otro día un alumno con su celular pero ahí tranquilito el tipo hablando casi con su celular ahí chateando el bicho se le se le reseteó se le quedó muerto el teléfono y la computadora bueno yo cada vez que tengo que hay Mercurio Retrógrado tengo problemas con las clases online empieza la guerra y estuvo dando mucha guerra el lunes pasado el aula virtual con el tema del micrófono se me sale del aula siempre hay ese problema siempre hay ese problema con Mercurio Retrógrado ok mira por aquí Rosario Marta desde Argentina nos dice que nos vemos muy lindos los dos y besos para los dos gracias muchas gracias eso también a nosotros no yo te lo leo pero también es bonito que le digan a uno que se ve bien si señor si señor entonces seguimos seguimos si seguimos entonces como es que le va a afectar esa entrada del sol en Géminis a todos los signos vamos a hablar de todos los signos vamos a empezar únicamente vamos a hablar del tema del sol ok y porque el sol es donde uno brilla el sol es muy importante donde caiga verdad entonces realmente lo que vamos a hablar únicamente es el tema del sol posiblemente como el próximo programa ya es un mes nuevo es el día 30 ya es un mes nuevo obviamente quizás la Ariadna pues les hablará de eso entonces por lo menos en el caso de Géminis Géminis está en su momento de cumplir años verdad iniciando ciclos nuevos empezando cosas nuevas buenas o malas pero iniciando cosas nuevas vamos a decirle a todos cosas buenas obviamente pero como ese Saturno está fastidiando si usted es Géminiano y siente esos dolorcitos cosas cuestiones eso es porque el Saturno está en Sagitario pero ya eso se va a quitar durante unos 3 o 4 meses después vuelve otra vez y entonces esa es la idea lo que es cáncer 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 entonces el tema de todo lo que es la parte de introspección verdad al cáncer le está afectando esa entrada de sol en Géminis en todo lo que es la parte de introspección puede ser que los los cancerianos se sientan un poco este deprimidos verdad puede ser que se sientan un poco introspectivos si yo diría que cáncer también puede ser que se sienta un poquito mal de salud de hecho mi mamá ayer conversando con ella me decía que le dolía la mano aprovecho de darle un saludo a mi mami y a mi hermana que siempre ellas son mi fan número uno así que siempre están escuchando el programa y ella ayer me comentaba que bueno que había hecho una fuerza con este alzando unas bolsas y que sentía mucho dolor en las manos pero que ella decía yo creo que es el cumpleaños pero ya lo tengo cerca si es el cumpleaños ya ella sabe claro ya ella también tiene alguien de astrología aprendido pues entonces si los cancerianos pudieran estar quizás un poquito agotados este con algunos problemitas de salud o quizás un poquito triste porque siempre la llegada del cumpleaños siempre afecta y siempre baja un poquito los ánimos si usted quiere hacerse algún tipo de chequeo médico es muy bueno aproveche de hacerse los chequeos médicos descanse si puede descansar tómese las cosas con calma mucha presensibilidad ahí sí aproveche más bien porque también es la parte intuitiva déle paso mucho esa parte intuitiva o hágale caso a su parte intuitiva y dejarse fluir sí señor leo bueno leo leo esa entrada del sol en Gemini leo le está afectando el tema de los amigos de los amigos los grupos conociendo nuevos amigos sí conociendo gente nueva también tú sabes que viviendo esta casa como la casa de los deseos las esperanzas los proyectos los proyectos posiblemente algún tipo de proyecto que se dé leo algún tipo de proyecto que se puede dar y leo también aprovechar porque este es un mes donde va a ser muy popular con los amigos los amigos van a procurar quizás complacerlo ayudando ayudándolo si estás buscando algún trabajo algún amigo te lo puedes solucionar te lo puedes solucionar si quieres real prestado vaya a los amigos que te lo van a dar nosotros no reímos pero puede ser no sí bueno la ayuda sí los amigos van a estar dispuestos no sabemos si eres mala paga no te van a dar nada te cuento que yo tengo una compañerita que es leo y ella ayer estaba antojada de comer algo vamos a comer lo que tú quieres bueno los amigos apoyaron vas viendo esto funciona claro esto funciona el problema de la astrología el problema que tiene la astrología es que funciona perfectamente bien ok funciona muy bien entonces obviamente este por eso que aquí todo lo que decimos pasa claro ¿verdad? así es entonces bueno Virgo Virgo el tema de Virgo está en cuanto a la parte profesional le va a ir muy bien Virgo Virgo en cuanto es el tema de profesión pueden haber mejoras laborales se va a destacar en su trabajo sí le va a ir muy bien a Virgo sí entonces y bueno buenas relaciones con los jefes también buenas relaciones con los jefes eso es muy buena proyección el Virgo pida aumento de sueldo sí o si fíjate si Virgo no tiene empleo es un buen momento para buscar empleo es un buen momento también para para hacer algún tipo de proyecto profesional para hablar con el jefe y pedir algún tipo de ascenso o mejora dentro de su trabajo pues este es el momento oportuno para para la gente de Virgo sí señor eso es Virgo ¿verdad? Libra Libra todo lo que es el tema de los estudios todo lo que es el tema de estudiar de hacer cosas nuevas perdón de estudiar de aprender este si es un si Virgo si Libra está estudiando en la universidad le va a ir excelente si Libra posiblemente quizás quiere hacer algún tipo de estudio que tenga que ver con metafísica que tenga que ver con astrología todo lo que es pensamiento superior bien y si Libra está viajando excelente y si Libra quiere viajar posiblemente se le destranque todo lo que es el tema de los viajes si tiene algún problema con algún cuñado se pudiera resolver entonces habla de que generalmente pues a los cuñados o sea la relación con los cuñados va a ir muy bien y este va a estar como abierto o dispuesto a tener algún tipo de aprendizaje en su vida o sea que de repente a Libra este mes le cae bien el cuñado hasta lo puede querer lo puede querer durante este mes ay mi cuñadita hasta me puede querer que emoción tus cuñados si señor y luego seguimos con Scorpio Scorpio está en un en un tema de cambios y transformaciones si Scorpio está en un mes que es complicado Scorpio está comprando dólares este si lo consigue y además si tiene la platica para comprarlo si lo consigue pero claro tiene que ver la condición básica primaria de que tenga los dólares de que tenga la plata para comprarlo que tenga la disposición pero por lo menos está comprando está buscando a ver si consigue está buscando pero bueno para pedir préstamos también si todo lo que tiene que ver con préstamos es muy bueno para entonces Virgo llegó fina mira Virgo llegó fíjate Scorpio Scorpio llegó entonces como hizo cambio de transformaciones llegó Scorpio ¿verdad? fue a la peluquería y se puso el pelo de negro se cambió el look mira ¿sí o no? sí, sí, sí totalmente ¿sí o no? totalmente vea cómo funciona ¿no? espera que tú veas que sí funciona entonces esta Astrodina Katherine ella entró fíjate entró el martes ¿no? ajá entró el martes entró el jueves bueno pues fíjate aunque tú fuiste el lunes pero ella estaba ahí sí que ya estaba ahí que entraba ¿no? vamos a echarle la culpa a esto aquí y entonces se hizo ese cambio de look y si usted es virgo y se hizo algún cambio de look o algo o si está haciendo o si está en un tema de nombre Scorpio y no me la calo más ¿verdad? eso es porque está en ese tema de cambios y transformaciones y la préstamo pide la tarjeta de crédito que va es un mes complicado y difícil porque uno está intolerante colocando límites este entonces puede estar un poquito irritable pero eso sí también queriendo generar cambios y cambios que son necesarios de repente algún algún escorpiano que de repente quiere despedir al jefe ah posible posiblemente los escorpianos quieren despedir al jefe sí entonces bueno pendiente si lo va a despedir despedirlo bien sí luego tenemos que Sagitario pues lo va lo va a vivir esto a través de lo que es la pareja ¿no? sí Sagitario es chévere un mes para los que son parejas socios inclusive para mostrarse más sociable ante los demás todos los temas que tienen que ver con las relaciones si Sagitario tiene alguna situación que relaciona con juicio vaya a su favor sí se puede resolver en este mes ¿no? sí puede resolver mientras esté el sol en el signo de Géminis entonces eso también puede ser que conozca alguna pareja si usted es Sagitario y se quiere casar dele sí dele durante mientras el mientras el sol esté en Géminis sí y también sí sí es muy posible que salga un socio por ejemplo alguien que se quiera asociar contigo para un negocio también alguien se puede asociar contigo entonces Sagitario va por ahí el tema y bueno cuidado porque los enemigos los enemigos declarados van a ser fuertes bueno pero por eso te digo que lo vas a resolver porque el enemigo declarado va por el tema de juicio ¿no? entonces lo se va a resolver ahora si usted es Sagitario y usted está casado este mes usted va a querer a su esposa o a su esposo hasta la quiere hasta tú dices conchole yo la quiero por lo menos este mes la va a querer va a sentir como un amor va a sentir algo eterno ¿sí? Sagitario de todas maneras si alguien nos puede retroalimentar lo que estamos diciendo mejor de cualquier signo de todos los signos que estamos hablando Capricornio tiene un tema bien de trabajo pero tiene un tema complicado con la salud posiblemente Capricornio siente que entonces tiene como hay como un debilitamiento físico con Capricornio están esos dolores de hueso durante durante este mes siempre cuando hablamos de mes hablamos el tiempo que dura el sol en Géminis que dura un mes porque el sol se mueve un grado diario entonces son 30 grados cada signo entonces son 30 días entonces de repente siente que hay un debilitamiento físico los dolores el fastidio pero puede haber algún tipo de mejora a nivel laboral ¿ok? entonces bueno la parte laboral excelente muy bien muy chévere para las personas del signo de Capricornio fíjate yo también le diría a Capricornio que si como tú lo estás diciendo de repente puede sentir algún problemita de la salud pero también lo puede resolver y muy posiblemente también el tema de Capricornio este mes sean las tareas domésticas o sea como que mucho trabajo en pro de ayudar a otras personas o sea es trabajo más hacia hacia el servicio como tal y si tiene mascotas pues va a vivir momentos muy felices con sus mascotas muy posiblemente quizás algún Capricorniano comprando alguna mascota pero si lo tiene momentos felices también con sus mascotas si claro la serie tiene que ver con con las mascotas si Capricornio luego tendríamos que Acuario Glorioso Acuario oble bien si no habla bien no diga nada bueno dilo tú pues el glorioso signo Acuario tiene el sol en la casa 5 eso quiere decir que los Acuarianos están magnéticos muy magnéticos ay Dios por eso que te pusiste la camilla la camisa amarilla por eso me puse la camisa amarilla muy magnéticos los magnéticos los magnéticos eres como magneto el de no magnéticos atrayendo a las personas del sexo opuesto oh my god ajá ajá tienes que vigilar al Acuario no no pero no es mentira es verdad ahora fíjate tú Acuario el tema de los hijos está simpático no pero fíjate tú lo que hemos hablado lo que hemos hablado Ropi fíjate que el tema de los hijos ha estado intenso sí estábamos hablando de que yo con el hijo mío tengo tenido unos temitas estos días y es que el sol está ahí entonces uno se enfoca en el hijo ¿no? entonces ayer y hoy hemos tenido un tema ahí con el hijo rudo vamos a hacer un un inciso como diría un amigo mío adicional que recuerda que Marte aunque no estamos hablando de Marte está en Géminis claro entonces tú tienes el sol Mercurio y Marte tengo el Marte y el miércoles ahí atravesado claro no se metan con mi muchachito no se metan con mi muchachito pero tengo un tema con mi hijo de verdad pero tú tienes un tema con mi muchachito fíjate que interesante yo no lo había visto Marte también está ahí claro porque Marte está ahí al ladito del del sol ¿no? sí entonces claro es por eso que ha sido el tema del hijo rudo pero también magnetismo total magnetismo total yo veo que estoy en la calle y la gente se me queda mirando sí está bueno definitivamente sí de verdad que me da pena pero bueno está como el chelto sí como el la marea pero no las mata entonces bueno pero sí vale no de verdad bueno y la parte creativa evidentemente para los acuarianos va a estar muy buena acuario se quiere divertir quiere salir quiere pasarla bien quiere pasarla rico si tienen pareja la va a pasar muy bien con su pareja si no tiene pareja muy posiblemente consiga con ese magnetismo del que estamos hablando y bueno para aquellos que les guste la parte del azar pues bueno los juegos haga su jueguito a ver qué pasa sí pisi tiene un tema del tema del hogar de la familia posiblemente algún negocio de compra y venta de bienes inmuebles se puede dar perfectamente bien eso está muy bueno este el tema el tema de la familia la relación familiar pues va a estar importante durante este momento claro Marte también aquí podemos poner a Marte en todos los lados también puede haber alguna pelea o conflicto con con la familia también sí entonces pero el tema de la familia remodelar comprar vender este decorar está muy importante luego llegamos a Aries Aries anda con el tema un momentico y si tiene problemas por ejemplo con los padres los puede resolver la relación con los padres va a ir muy bien quizás haciendo algún tipo de de acercamiento familiar entonces los pisianos ahí bien movidos con la parte familiar y ahora sí Aries Aries tiene que tener cuidado por ejemplo Aries tiene que tener cuidado con algún tema con los vehículos con los vehículos aunque el sol es bueno pero Marte puede haber algún tipo de accidente tiene que estar cuidado no es que se va a choque se va a desbaratar pero un choquecito algo Aries tiene que tener cuidado con eso con esa situación Aries si está estudiando le va muy bien además que Aries con la palabra pudiera estar duro también expresándose de una forma muy directa alguna pelea con hermanos o pelea en general sí sí señor entonces tiene que tener pero sobre todo con los hermanos o con vecinos por aquí en la mensajería de texto alguien escribió que era Acuario y su pareja era Aries y que se había peleado claro porque Aries el que está es Aries no eres tú Acuario porque Acuario es un signo demasiado bueno peluche sí Aries está tu pareja está peleando contigo y ahorita debe estar aplaudiendo el acuareano sí señor no pero fíjate que estamos hablando de que Aries está Marte ahí pues entonces tiene ese tema ahora si hay reconciliación o no no lo sabemos por lo menos Acuario va a estar magnético o sea que a lo mejor te sale otro clavo por ahí sí sí entonces bueno ya quedamos que bueno Acuario el que está peleando es él porque es el que tiene Marte en las 5 no eres tú Acuario me disculpa no es Aries yo creo que son los dos porque porque Aries con la palabra dura y Acuario que también está fuerte ahí peleando con la pareja bueno que es mujer y Aries es peludo tú no sabes aquí quién es el hombre y quién es la mujer ah bueno perdón ajá me estoy imaginando que es un hombre estás imaginando todo ahí y luego tenemos a Tauro Tauro pues el tema de lo que es el dinero el trabajo excelente sí eso está fluyendo posiblemente mejoras laborales si tienes negocio propio te va muy bien y entonces está fluyendo todo lo que tiene que ver con el trabajo el dinero el dinero no falta el dinero siempre va a fluir y bueno acuérdate también que puedes conseguir todo lo que tiene que ver con el trabajo muy competitivo quizás con pequeñas discusiones a través del dinero por dinero y con gastos un poquito sí porque Marte está ahí metido también sí por eso sí señor entonces eso es lo que tenemos en cuanto a a lo que es el tema de los signos queremos tú sabes que queremos queremos dar un mensaje al final del programa quedamos que en estos programas vamos a al final del programa vamos a a vibrar alto ¿cómo no? a vibrar alto ¿de qué íbamos a hablar? que se me olvidó yo o sea a mí también se me olvidó se te olvidó también si ese Mercurio Retro le vamos a echarle la culpa a Mercurio Retro no bueno no es la cuestión de porque hemos observado mira un poco yo quiero iniciar de esta manera tenemos una situación complicada eso nosotros no tapamos el sol con un dedo eso está allí ¿ok? yo les recomiendo que vean temas que tienen que ver con el secreto eso funciona si nosotros todos nos ponemos a hablar de la situación de lo mal que está todo de que nada sirve que no sé qué y hablando muy mal del país evidentemente que nosotros como país no vamos a salir adelante porque lo que estamos atrayendo es justamente eso no es que ahora nos vamos a poner ay sí seguramente entonces nos vamos a meter en una en una cajita este y vamos a pensar que todo está bonito cuando todo está feo no pero sí podemos hacer cosas positivas si uno cambia si tú cambias si tú le das permiso a la persona este que está manejando si tú al entrar al metro das los buenos días al principio la gente se va a quedar sorprendida pero poco a poco es rescatarnos nosotros como venezolanos rescatar esa identidad tan bonita de que somos solidarios tenemos cosas positivas y no resaltamos nuestras cosas positivas cuando hablamos del venezolano hablamos de lo flojo que somos de lo bochincheros de lo evasivos que somos y no hablamos de las cosas positivas nosotros queremos exaltar la parte positiva Venezuela es el mejor país del mundo y nosotros tenemos que rescatar a nuestro país somos tú y yo y todos los venezolanos los que tenemos que rescatar el país se hace a través de el trabajo en conjunto el cuidar nuestros valores el poder respetarnos unos a los otros el dejar los odios atrás y unirnos en pro de conseguir el progreso para nuestro país si podemos si se puede si la idea es vibrar en alto vibrar en positivo un poco el otro día hablábamos que bueno eso no hay nada no hay esto no hay aquello puede ser verdad pero vamos a conectarnos en lo positivo porque la palabra tiene poder tiene poder entonces si yo digo está mal todo está mal todo está mal es lo que yo estoy atrayendo si yo digo todo está bien todo está bien todo está bien no quiere decir que se van a arreglar los problemas de un día para otro pero si definitivamente si todos cambiamos y nos ponemos positivos las cosas nos van a salir mejor porque estamos vibrando alto tenemos que vibrar alto tenemos que estar siempre en el modo en modo de de alta vibración verdad conectándonos con las cosas buenas no conectándonos con las cosas malas yo pienso que el tema de agradecer ayuda mucho a que tú te conectes con las cosas que tienes si o sea si tú tienes casa si tú tienes trabajo si tienes salud eres una persona bendecida bueno en el curso que estoy haciendo dice estoy donde tengo estoy donde estoy y estoy bien y estoy bien por por porque tengo un trabajo que me gusta porque tengo una casa que me gusta porque gano suficiente dinero para para cubrir mis gastos porque tengo una pareja que me quiere mucho yo la quiero mucho a ella o sea realmente si nos ponemos a ver las cosas buenas posiblemente son más las cosas buenas que tenemos que las cosas malas que estamos viendo lo que pasa es que estamos en un entorno que todo es malo todo es malo todo es negativo entonces simplemente los invito y eso te cansa o no se cansa y entonces Catherine escribió el otro día que hiciéramos una dieta de quejas de quejas haga una dieta de quejas que le parece si si de aquí al próximo programa es una dieta de quejas o vamos a hacer nada más solo por hoy como los como los alcohólicos como los alcohólicos haga una dieta de quejas hoy nada más solo por hoy no me quejo no se queje hoy de nada simplemente simplemente no se queje quédese callado mejor quédese callado usted se queda callado no se queje y si llega algo con lo positivo que le va a ir bien y vea que funciona si señor y si llega alguien con una baja vibra cámbiale cámbiale el tema cámbiale si se pone a quejar si usted hable de otra cosa positiva por su trabajo o pregúntale por el clima pregúntale por otra cosa para sacarlo del tema mira antes de finalizar quiero saludar unas personas que me escribieron por aquí guayanesa dice que es fiel oyente del programa todos los sábados y nos saluda desde atlanta city un saludo a guayanesa pedro jiménez dice soy fiel oyente y hasta cuando es energía positiva para virgo eso también para los que son ascendentes virgo si eso son aplica para virgo y los ascendentes en virgo y eso te dura un mes siempre y cuando esté el sol en el signo de géminis si señor si y bueno ya nos estamos despidiendo quédese con nosotros con el conuco de prometeo estuvimos bajo la dirección de jaime nestares en la gerencia de información javier pereira díaz en la gerencia de producción claudia campero y tuvimos el grato placer de estar con ustedes catherine ropero roberto gutiérrez hasta vos y en la sala de operaciones reymir díaz hasta la próxima semana síganos en guía astrológica chao usted escucha guía astrológica por rcr 750 am rcr presentó guía astrológica el más completo recorrido por los doce signos del zodíaco en la influencia de los astros en nuestra vida cotidiana rcr presentó guía astrológica una producción nacional independiente de roco remo certificado número 9881 para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la ley de responsabilidad social comer delicioso y saludable es posible solo hay que saber en donde comprar y para mí no hay mejor lugar que central maderense la mejor calidad y frescura en un solo lugar con más de 65 años en la mesa de las familias venezolanas central maderense viva mejor por menos el siguiente espacio educativo está dirigido a niños